Bueno, vamos a empezar con un tema que se llama Cagar Que es una historia real Mi cacho se está bañando Ya no puedo soportar Mis ganas de cagar No puedo soportar Yo quiero cagar, 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 cagar Yo quiero cagar, 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 cagar Yo quiero cagar ¡Suscríbete al canal! 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 Y el viento se llevó mi línea al corazón Y el viento trae tu perfume hacia mí Y el viento trae tu perfume Y el viento trae tu perfume Y el viento trae tu perfume hacia mí 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 Y la cabeza a los pies Y el viento trae tu perfume hacia mí 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 Hoy me compré un sombrero vaca Hoy me compré un sombrero vaca Hoy me compré un sombrero vaca Y después me hice una buena vaca Hoy me compré un sombrero vaca Y después me hice una buena vaca Y acá ven el sombrero vaca Y acá ven el sombrero vaca Te voy a vaca con el sombrero vaca Te voy a vaca con el sombrero vaca Y acá ven el sombrero vaca Te voy a vaca con el sombrero vaca Te voy a vaca con el sombrero vaca Te regalé mi sombrero de pata Para que... Te regalé mi sombrero de pata Para que... Te regalé mi sombrero de pata Para que... Te regalé mi sombrero de pata Te regalé mi sombrero de pata Hoy me compré un sombrero de pata Que lindo é mi sombrero de pata Que lindo é mi sombrero de pata Hoy me compré un sombrero de pata Que después me hice una buena pata Hoy me compré un sombrero de pata Que después me hice una buena pata Y acá ven el sombrero de pata Que buena pata con el sombrero de pata Que buena pata con el sombrero de pata Te regalé mi sombrero de pata Para que... Te regalé mi sombrero de pata Para que... Te regalé mi sombrero de pata Te regalé mi sombrero de pata Te regalé mi sombrero de pata ¿Qué es la paz? Este tema se llama Limando Garrote, es de Gonzalo Manzano. Lucha canta dentro de mí, suenan redes muy de cosas que... Lucha bardea y se ríe, Lucha delira y me inspira... Llenan mis sordos de poesía, con su locura y melancorea. Lucha canta dentro de mí, Lucha estalla desde el océano. Lucha camina, nunca se va, está en la esquina, está en un bar. Lucha canta dentro de mí, suenan redes muy de cosas que... Lucha bardea y se ríe, Lucha delira y me inspira... Llenan mis sordos de poesía, con su locura y melancorea. Llenan mis sordos de poesía, Llenan mis sordos de poesía... Llenan mis sordos de poesía, Llenan mis sordos de poesía... Llenan mis sordos de poesía, Llenan mis sordos de poesía... Llenan mis sordos de poesía, Llenan. ¡Gracias! 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 No veo lo que veo y no puedo recordar Tampoco tengo frenos y no me voy a estrellar Ir allá a lo lejos y no me voy a pasar a Superman y a veces infinito es directo al Massajar 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 que ¡Gracias! mu ¡Gracias! Muchas gracias. Bueno, vamos con una... Vamos los dos últimos temas. Este es un tema que está tan quemado que ya nadie lo toca. Entonces, ahora ya no está más quemado. Está desquemado. Que es el Bricribo de los Romuales. Vamos a tocar. Vamos a tocar. Vamos a tocar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!